Si Omara dijo, no pagar impuestos de la ganancia, no de los bienes, no de sus inversiones, no de sus capitales, no pagar impuestos de sus ganancias, no compartir algo de sus ganancias, es un acto de corrupción contra la sociedad y tenemos que combatirlo. Esa es la mujer que queremos en la Presidenta de la República. Esa es la mujer que el pueblo eligió y le dio un mandato a la clase obrera, una petición respetuosa a la clase obrera. Juguemos cada quien, dijo, nuestro papel en la trinchera que nos corresponde, pero organizámonos. Prácticamente Si Omara le dijo, no nos dejen solos en esta lucha por la refundación de la patria. No la dejemos sola con Dios y la clase obrera y el pueblo. Las transformaciones para una ley de justicia tributaria, para una ley de energía, para la derogatoria de la sede, para defender los derechos de las mujeres, de los trabajadores y los derechos humanos, es que se ocupa la valentía de Si Omara, la integridad de Si Omara, la integridad en pro de las causas justas y sociales que por años ha reivindicado en estas plazas la clase obrera y trabajadora de Honduras. Nadie se rinde, compañeros.